Música Bueno, restablecimos una comunidad que le hemos denominado Comunidad en Defensa y Recuperación del Territorio Quechí y el Desarrollo Rural Integral que somos 400 familias provenientes de Alta, Baja Verapaz e Izabal y del Valle del Pueblo Chiqui que tienen conflictividad agraria que están sufriendo los desalojos por parte de terratenientes y empresas transnacionales pero que también hay una criminalización de líderes sociales en estas comunidades Música Música Entonces nosotros como víctimas ¿Qué significa el víctima? Es de 1980, se fueron visitados o colonizados a nuestros papás, a nuestros hermanos por causa de Lucas Castilla por eso nosotros estamos luchando de este en nuestra ciudad y después cuando estuvimos en la montaña 6 años y cuando venimos ya no tenemos terrenos porque nos patrullaron lo que ocurrió y cuando venimos ya no lo encontramos en su lugar hasta el momento por eso nosotros estamos exigentes del fondo de tierra del licenciado y estamos exigentes del fondo de tierra que se nos paga la compra de nuestro lugar reestre y esta finca es la que te da que el dueño está de acuerdo en el entero pero el fondo de tierra no quiere pagar y no quiere escuchar en nuestra solicitud, en nuestra habitación ya no queremos más muerte, ya no queremos más violación y no queremos desalojos porque desalojos igual como en 1980 muchos de nuestros niños, hijos, nuestros abuelitos, ancianos, mujeres están asusando, están, tienen miedo de, por lo que decían o por los ejércitos que llegan igual como en 1980 lo que están diciendo si, es cierto, otros piedras y bolinas son ejércitos y uno está matando a los campesinos por armas pero está matando por la pobreza y por la, por la, por la, que no tiene que comer creo que lo haces mostro a los grandes puentes y más de los países y más de los grandes % y más de los grandes pues y más de los grandes術os es que no hay parte y de los grandes grandes son las condiciones que se han enfrentado pero supuestro y la원�illa sino a las recruiguas Estoy acá porque queremos pedirle al gobierno para que él sea quien se ponga y compre nuestros terrenos porque estamos en este lugar aguantando frío, aguantando sol, incluso agua y esto es para que seamos escuchados porque estando en nuestras comunidades padecemos de las mismas necesidades. Entonces, yo quiero pedirles a mis motivos para que se pongan disminuyen en sus vivos y les desaclaran. La hora de venir a buscar las palabras porque me preguntan como el trabajo. La hora de venir a tomar las palabras y me hagan leite. Y las palabras, la hora de ir a tomar mis manos aquí, la hora de ir a buscar a los quemados. Y luego después de ir a la hora de ir a tomar sus vivos. La gente dice que están acá, ellos exactamente no han padecido, pero están en apoyo a las comunidades, porque ellos están en lo mismo, de que ellos solamente alquilan las tierras y si alquilan las tierras les cobran 500 quetzales. Entonces los grandes terratenientes son ellos quienes están adquiriendo dinero y las personas no tienen exactamente el terreno para poder vivir, poder cultivar las cosas necesarias en su hogar y están en apoyo porque ellos necesitan que el gobierno les compre las tierras y se les sean entregadas a cada una de las comunidades para no seguir padeciendo de muchas cosas en su comunidad, porque las mujeres y los niños son quienes están sufriendo cada día. El retroceso total, como les digo, de 86 pasar a 116 es una muestra clara de que hay un retroceso. En este sentido no hay una voluntad política, muchos casos de conflictividad grave se podrían resolver por voluntad política, no necesita dinero, no necesita voluntad política, pero como este gobierno responde a intereses de las empresas transnacionales y del sector privado oligarca de este país, por eso no hay una voluntad política. Con todo el dinero que hay, corrupción, ese podría servir para que las familias puedan accesar a tierra. Y vemos que el acceso a tierra es un derecho de campesinos y campesinas, y que con eso también podríamos empezar a solucionar los altos índices de pobreza y extrema pobreza que vivimos en el área rural, pero también en el área urbana. Y por eso hemos dicho que esta es una lucha de todos los sectores, tanto el urbano como el rural. Si los campesinos y campesinas podemos seguir produciendo alimentos, hasta la canasta básica puede bajar de costo. Entonces por eso esta lucha es integral de todos los sectores empobrecidos de este país. Gracias.